El madridismo presenció uno de los reencuentros más esperados en la Liga Saudí. La ex-extrellas madridistas Karim Benzema y Cristiano Ronaldo protagonizaron su reencuentro en el campo de juego, pero esta vez como rivales. Ronaldo como capitán del Al Nasser y Benzema capitán del Ali Tiat, era un momento esperado en la Liga Saudí para ver la reacción de los excompañeros que compartieron por años el vestuario del Real Madrid. El reencuentro se dio en el túnel antes de salir al campo, Cristiano y Karim se saludaban amistosamente y cruzaban unas palabras, el saludo de los capitanes se extendió hasta el campo para el sorteo con los árbitros. Ya en el partido, Benzema ayudó sin querer a Cristiano, provocando un penal en contra por el cual Cristiano lo cambiaba por gol. Finalmente, el luso marcó un doblete desde los 12 pasos en la goleada del Al Nasser. De esta manera, el portugués se convierte en el máximo goleador del año calendario. Ronaldo hasta el momento suma 53 goles, superando por uno a Harry Kane en la tabla de goleo del 2023. De esta lista, solo Haaland podría alcanzar a Cristiano porque debe disputar dos partidos antes de que termine el año. Los demás jugadores como Harry Kane y Kylian Mbappé ya no tendrán acción y cierran su año con estos números. En conclusión, podemos decir que nadie, absolutamente nadie, ha marcado más goles que Cristiano Ronaldo en este 2023. Sí señor, besito a la pelota, fuerte raso y colocado y a la derecha en guaraneta, como ya el primero lo tiró al medio, este lo quería asegurar con fuerza.